Es imperdonable, es inaudito, es in... Es imperdonable, es inaudito, es in... ¡Ya cállense y díganme qué es lo que pasa, no es por todo, mamiquita! ¡El grúa no ha llegado! ¿Qué? ¡Que el grúa no ha llegado! ¡Pero por Dios que son exagerados, mijito! ¡Por Dios, uno le avergüenza a usted, viejote, grandote, desatinado! ¡Estarse preocupando por el otro, desatinado! ¡Este es el colmo, mi hijito! ¡Pero tú no sabes que el grúa es veinticinco años! ¡Jamás ha faltado ni ha llegado atrasado al trabajo, ni con el piso, viento lleno, Dios mío! ¡Exactamente, tía Tuta, el grúa jamás ha llegado tarde, jamás me ver! Bueno, pero alguna vez tenía que ser la primera vez, pues mi hijita, por Dios... ¡Este es el colmo, tuve, te aseguro que le pasó algo, te aseguro que le pasó algo... ¡Este es el colmo! ¡Aaah! Estela, por favor, mi hijita, que tienes que tomarlo con más calma. Estela, por Dios, tranquilízate. Esto hay que tomarlo con mucha calma. ¡Pobre grúa, pobrecito! ¡Pobre grúa, pobrecito! ¡Pobre grúa, pobrecito! ¡Pero tía, tú! ¡Pobre grúa, mi hijita! ¡Pobre grúa, mi hijita, que le hagan mentir! ¡Tía, tú, por favor, tranquilidad, calma! ¡Serenes, sí! Sí, Juan Carlos. Estela, tienes que tener tranquilidad. ¡Comparidad! ¡Pobre grúa, mi hijita, por favor! ¡Pobre grúa, por favor, tía tú, mi calma! Gruita, tanto, tanto que lo hemos querido con Julián. Tanto, tanto. Sí, pero, señor Estela... Ay, yo me acuerdo cuando el gruita llegó aquí, chiquitito, así, chiquitito, chiquitito. Señor Estela, por favor, se lo suplico, ¿eh? Y mi Julián, Julián le enseñó todo, todo lo que él sabe. Y ahora, ¿quién sabe dónde está la julia? ¡Ay! ¡Qué pasa aquí! ¡Qué pasa aquí! ¿Qué ocurre al desafinado? ¡Llega el duro! ¡Que no sabe que nos tenía con el alma en un hilo! ¡Que yo hasta había pensado comprarme un vestido negro! Perdón, tía Tuti, ¿me permite un segundito? ¡Y con todo el trabajo que hay que hacer! ¿Dónde viene papá? ¿Dónde viene papá? ¿Dónde viene papá? ¿Dónde viene papá? ¡No, no, no, no! Pásenlo, pasenlo a todos, tía. Mire, ¿sabes, señora Estelita, tía Tuti y Juan Carlito, sabes? Sí. Mire, yo ya tengo un problema aquí, realmente no sé cómo explicarlo. Pero hable, pues, grúa, ¿cómo que por qué va a pensar? Porque realmente es difícil para mí, pero yo lo decidí ya definitivamente. ¡Hable, claro, por favor, grúa! Eh, yo digamos... ¡Anda, decilo! ¡Es que resulta que lo pensé bien y me voy del garaje! ¿Qué? Claro, porque me contrataron, digamos, de allá, del jefe de taller del Internation al Servicio Cal. ¿Pero esconde? ¿Pero esconde? ¿A vos? Sí, porque le pego algo al ingüello, entonces tengo que irme para allá como jefe de taller. Pero eso no puede ser. Claro, y otra cosa es que además los leí... ¿No se da cuenta lo que está diciendo el desatinado? No, si yo además los leí con mi señora con la esmelina noche y estamos de acuerdo mejor porque además de eso, aquí el único que trabaja soy yo, ¿no? Ah, pues, y además de eso, entonces no me pagan el sueldo. Bueno, pero... ¡Cállate, cállate, cállate, loco, cállate! ¡No, grúa! Pero yo todo el mes le he dado su sueldo a Juan Carlitos. ¡No, grúa! ¡No, grúa! ¡No, grúa! ¡No, grúa! Che, loco, no me podés hacer esto. Eh, Juan Carlos, es un sinvergüenza. Y por eso se puede... ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Che, grúa! ¿Eh, eh? No me podés hacer esto, loco, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Vos sabés que vos sos el único que entendés mecánica? Yo no tengo idea, ¿no? ¡No, grúa! ¡No, grúa! Señor Escalito, por favor, no me muestre el sato de don Julián, oye, me lo hace más difícil, para irme al garaje. Sí, Julián, este hombre le enseñó todo, todo lo que usted sabe. Sí, sí, pero yo le digo, no me lo muestro porque me hace difícil la situación cuando va a don Julián. Claro, pero piénselo, grúa, míralo, él, que amaba cada tuerca, cada golilla, cada... Un momentito, Juan Carlito, un momentito, ¿sabe qué más? Ya lo pensé bien y me estoy decidido. Me voy del garaje, así que voy a ir a buscar mis pirchitas, mis cositas ahí adentro y me voy. Se acabó la cuestión, con permiso, voy a darme todos mis repuestos, mis cuestiones, así que no... Pero Juan Carlito, tenemos que hacer algo, pues, tenemos que hacer algo. Y, tía, tú te tenemos que hacer algo, hay que pensar en algo, ¿eh? Déjenme pensar en algo, mijito. Hay que hacer algo, mijito. Hay que hacer algo, mijito. Hay que hacer algo, mijito. Pero qué cosa, mijito. Pero qué cosa, mijito. Pero qué cosa, mijito. No se me ocurre nada, mijito. ¡No se me ocurre nada, no! ¿Qué dijo? Que no se me ocurre nada, mijito. Ah, bueno. Si no se le ocurre absolutamente nada, tenemos que hacer el resorte más importante. Consultar a mi amigo Leñaño. Él arregla todo. Un momentito, lo voy a ver. Hola, Leñaño. ¿Qué cosa? Ah, no, marqué el teléfono, perdón. ¿Te gusta así, loco? Ah, sí. Bueno, fenómeno. Che, escúchame, Leñaño. Tenés que ayudarnos. ¿Cómo que ya lo sabés ya? ¿Cómo que lo sabés todo? Ah, estás viendo el programa. Ah, fenómeno. ¿Cómo veo? ¿Cómo veo? ¿Cómo estás? Ah, fenómeno. Mira, eh, sí, y a tener la solución. ¿Cuál, querido? No. Fenómeno. Mándalo de inmediato para acá. Sí, mándalo. Gracias, Leñaño. Nos vemos, eh. Chao, querido. Ja, ja. Te atuste, señor Estela. Estamos salvados. Estamos salvados. Estamos salvados. ¿Cómo fue? Estamos salvados. Pero diga, de una vez por todas, ¿cómo? Estamos salvados. Ajá. Mi amigo Leñaño me dio una idea fenómena. Lo que pasa es que el finado Julián tiene que hablar con el grúa. ¿Qué? ¿Eh? Es chiflado usted, Juan Carlos. Pero ¿cómo se le ocurre? Tamaña locura. Es loco chiflado. ¿Cómo le hablar el finado? Le hablar todo. No sea loco, pues. Claro, claro. ¡Ah! 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 ¡Señora Estela, por favor! Si lo que pasa es que él es amigo de Leñaño. Claro. Viene caracterizado. Eso que hacen en la televisión. Se caracteriza. Ve. Ve, ve. Caracterización. ¡Eso! Ay, pero... Caracterización. Pero si este se ve igualito, Julián. ¿Ves, Julián, o tenisito? Sí, sí. El Leñaño me mandó para acá, si me puse de barba, ¿ves? Eso. Y para, para, y sombrero. Y una chaqueta, ¿ves? ¿Eh? ¿Eh? Sí. Ah, no, pero yo no me voy a prestar para esto, Juan Carlito. ¿Cómo se me ocurre? No, no, no. Por favor, señora Estela. Escúcheme. Pero escúcheme bien, señora Estela. Mire. ¿Usted sabe lo que pasa si el grúa se va del garaje? Caeríamos en la ruina más espantosa. Además, piense usted que el grúa es el único que trabaja, eh, que entiende de mecánica, ¿compréndete? ¿Eh? Sí, sí, sí. Ay, pero no me mire que me asusta. Sí, sí, está bien. ¿Qué va a lo hacer? Acérquense todos. Venga para acá. Lo que hay que hacer es lo siguiente. Venga. Venga, Luz. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, pero eso representa peligro. Y no, confía en mi mano, querido. No tengas cuidado, señor, ¿eh? No te lo garantizo. Entonces estamos todos listos, estamos todos de acuerdo. Todo el mundo a su puesto entonces, ¿eh? Rápidamente, ¿eh? Venga, oiga. Mirita, tengo miedo. Ay, no te preocupes. Bueno, eh, señor Estelita, bueno, espero que me disculpe por esta determinación que yo tomé, ah, para irme a trabajar allá, pero que es una oportunidad que no dejo desperdiciar, yo... No, no, está, está bien, grúa, no se preocupe, vaya tranquilo nomás. ¿Qué, señor Estelita? Grúa. ¿Ah? ¿Me llamó? Grúa. ¿Me llamó alguien? No, yo no escucho nada. ¿Dónde? ¿Te escuchas algo? ¿Dónde? ¡Nada! ¡Nada, mi hijita! ¿Dónde? Grúa. Grúa. Oye, estoy escuchando clarito que alguien me llama. Ay. Ustedes están locos, mi hijito, están locos. ¿Por qué hay nada ahí? Ahí está hablando nada, mi hijito. Soy yo, grúa. ¿Julián? ¡Ay, don Estelita! ¡Ay, don Estelita! ¡Ay, señor Estelita! ¡Ay, señor Estelita, mire! ¡Ay, señor Estelita, mire! ¡Pero mire, ahí está don Julián! ¡Ay, no, don Julián! ¡Mire, mire, mire! ¡Es inútil, grúa! ¡Solo tú me ves! ¡Nadie más que tú, grúa! ¡Pero don Julián! ¡No debes abandonar este taller, grúa! ¡Por nada del mundo, grúa! ¡Eh, que sabe que qué! ¡No, que me tengo miedo! ¡No me tienes que irte! ¡Quédate! ¡No te vayas! ¡No te vayas, grúa! ¡Y que en el otro taller me nombraron jefe! ¡Pero entonces yo... ¡Ah, y por ser jefe de taller, vas a abandonar este oficio! ¡Este taller donde tú aprendiste este oficio! ¡Y vas a abandonar a la pobre Estela, que ahora está vieja! ¡Ah, y lo haces, grúa! ¡Te vendré a peinar todos los días, grúa! ¡No, por favor, don Juliáncito! ¡No, que yo le tengo tanto miedo a los muertos! ¡Me quedo, me quedo en el garage! ¡Me quedo, pero por favor, váyase! ¡No, que yo le tengo tanto miedo a los muertos! ¡Aló! 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 ¡International Cervical! ¡Por favor, sí, abre grúa! ¡No, no, no! ¡Yo no quiero la pega esa! ¡No, no, la quiero! ¡No, no! ¡Renuncio! ¡No la quiero para mí! ¡Me quedo aquí en el garage del final, Julián! ¡Sí! ¡No la quiero! ¡No, gracias! ¡Hasta luego! ¿Qué ha hecho, grúa? ¿Qué ha hecho? Me voy a quedar aquí en el garage. Aquí, claro, trabajando. ¿Le parece bien, don Juliáncito? ¡Sí, grúa! ¡Ahora sí que me puedo ir a descansar en paz! ¡Adiós, grúa! ¡Adiós, grúa! ¡Adiós! ¡Juan Carlos! En vista de que usted ha salvado de la ruina el garage, yo tengo una sorpresa para usted. ¿Y qué cosa, señora Estela? ¡Dígame! ¡Me cansa para usted! Yo no puedo ir! ¡Quién me hayanada! ¡Yo no! ¡Sol android! populations, universidad! ¡Sol motivos! ¡Se te ha ganado! ¡No! ¡Evai! ¡Be ok! ¡Viva!